La mayoría de inconvenientes quirúrgicos que enfrentan los cirujanos pediátricos son muy distintos a los que puedan afrontar los cirujanos generales o cirujanos de adultos. Estudia Medicina en Rusia la especialidad de cirugía infantil. La cirugía infantil o cirugía pediátrica es la especialidad médica enfocada en el método quirúrgico de menores de edad y puedes estudiarla en las mejores universidades rusas gracias a nuestros servicios. Por lo general, un especialista de esta área tiene entre sus funciones reparar por cirugía detalles de nacimiento, lesiones de gravedad, trasplantes, extracción de tumores, endoscopias, entre otras. La mayoría de inconvenientes quirúrgicos que enfrentan los cirujanos pediátricos son muy distintos a los que puedan afrontar los cirujanos generales o cirujanos de adultos. La diferencia principal puede estar en el trato que cada paciente necesita en su caso específicamente. Por esta razón, especializarse es necesario. Se puede estudiar esta especialidad en ciudades como Moscú, Kazán y San Petersburgo. Si te gustó este video, comenta, dale like y compártelo con tus amigos. Ah, y por supuesto, suscríbete.